Cuando en ya nadie creas más Cuando estés sola en tu llorar Cuando la noche sigue ya Y sientas más la soledad Es el momento en que sabrás Que lo que un día yo te di No encontrarás en nadie más En nadie más En nadie más Cuando te encuentres sola Y todo hayas perdido Recordarás mis cosas Y lo que hemos vivido Cuando te encuentres sola Cuando llores mi ausencia Ven, búscame si quieres Si quieres Si quieres Tal vez te quiera Cuando en ya nadie creas más Cuando estés sola en tu llorar Cuando la noche sigue ya Y sientas más la soledad Es el momento en que sabrás Que lo que un día yo te di No encontrarás en nadie más En nadie más En nadie más Cuando te encuentres sola Cuando llores mi ausencia Y todo hayas perdido Y todo hayas perdido Recordarás mis cosas Y lo que hemos vivido Cuando te encuentres sola Cuando llores mi ausencia Cuando llores mi ausencia Ven, búscame si quieres 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 Si quieres